La decimoquinta edición del festival Balkan Traffic, que se celebra cada año a finales de abril en Bruselas, surgió de la mano del belga Nicola Weers y del kosovar Ilir Sefa. Y para hacer honor a esta unión, el festival contará en esta edición con varios artistas de Kosovo. Viajamos a Pristina, capital de Kosovo, para ver el estreno del documental Balkan What? Vamos a conocer a algunos de los artistas que participarán en esta edición. Entre ellos destaca el rapero Bim Bim Ma. La música es vida y todo en la vida es ritmo. Con el ritmo elegí hacer poesía y hacer de mis palabras un arma para luchar contra lo injusto. Para luchar por la tolerancia, por la igualdad, contra la corrupción y otras problemáticas sociales, que hacen que Kosovo, en términos generales, sea un país pobre que en los últimos 20 años podría haber crecido mucho más. Este encuentro en Pristina, previo al festival en Bruselas, nos lleva hasta el Grupo Nacional de Danza Tradicional Soza, que cuenta con 45 bailarines y músicos y realiza giras por todo el mundo. El bailarín estrella del grupo es parte integrante de la cultura y la identidad del pueblo albanés, mayoritario en Kosovo. No es casualidad que en los Balcanes se nos conozca como el pueblo más entusiasta, más enérgico, por tener una gran iniciativa y ser muy pasionales. Por eso nuestras danzas tienen esas características concretas, nuestra forma de ser en general, incluido nuestro cuerpo y nuestras emociones internas. Es todo un conjunto que actúa y habla con su propio mundo. Este encuentro con los artistas nos ha demostrado la fuerte unión cultural que hay entre Kosovo y Macedonia. Ejemplo de ello es la Escuela Mitrovica. Aquí todos sienten el rock en su interior. El rock and roll siempre fue mi estilo de música favorito. Siempre estuvo representado en la antigua Yugoslavia, una región en la que siempre ha sido algo importante. E incluso, en cierto modo, hasta una subcultura. Intentamos tocar música tradicional romaní. Y tú, ahora mismo, puedes escuchar el sonido de la música tradicional romaní. Los jóvenes rockeros, acompañados por músicos holandeses, tocarán en directo en Bruselas el 29 de abril en el Festival Balcan Traffic. Rap, música tradicional y rock. Por supuesto, al hablar de música balcánica, no hay que olvidar las bandas más famosas. El cabeza de cartel del festival será, sin duda, Ciambu Agusevi, originario de Turquía y toda una estrella en el norte de Macedonia. Este cartel augura que Balcan Traffic será todo un espectáculo.